Muy buenas tardes amigos, aquí estamos en el momento de la independencia de nuestra Ciudad de México aquí en este lugar que es maravilloso, es una referencia histórica de nuestro país los invitamos al programa Sentimientos en Libertad todos los miércoles a las 6 de la tarde en el Salón Fiesta Latina no te lo puedes perder miren que vamos a hablar de nuestras raíces para que el mundo nos conozca y sepa que aquí estamos, en este pedacito de cielo, en este hermoso país que es nuestra maravillosa República Mexicana para las personas que no conocen, este es un ícono importante en nuestro país ojalá puedas venir a visitarnos donde quiera que tú te encuentres te esperamos con los brazos abiertos en este nuestro país México que es maravilloso, es extraordinario, nuestra cultura es riquísima gracias